Pero también tenemos que trabajar para el campo. Lamentablemente nos retiraron presupuesto para el campo. Había un programa que se llama Programa de Concurrencia. Y el programa de concurrencia era la mezcla de recursos de los campesinos, de la federación y del Estado. Hoy el Estado no recibe nada para el campo y tenemos que ayudarle también. Tenemos que apoyar a Benita Manilla para que regresen esos programas y no tengamos un recorte también en el Estado del presupuesto. Vamos a trabajar. Seré aliada del campo. Estaré trabajando de la mano con los campesinos.